Vamos para la Petrito Por supuesto, estoy deseando Llevo buzolete y pincha uva, ¿vale? Vale ¿Me llevo las tarjetas o...? O que se las lleve ahora el pollo, ¿no? Que él va a salir más tarde Que se las lleve el pollo Barca, 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 barca ¡Viene, viene, viene la barca! ¡Viene la barca! ¡Dale, dale! ¡Hecho, muerto uno! ¡Hit! Queda un hit Está en la isla, está en la isla ¡Viven ahí, bro! ¡Chachel! ¡Pepo! ¡Pum, bum! ¡Pollo, prepáralo, Pepo! ¡Pollo, Pepo! ¡Pum, bum! ¿Me doy la vuelta? ¡Sí! ¿Hay Pepos hechos? No, pero los hijos sí Creo que sí que hay Pero no los tengo aprendidos No los tengo aprendidos los Pepos Uno dentro de la casa Y el otro nadando, creo Hazlo de alcohol, ¿eh? Yo he matado a uno, ¿eh? Vale, vale Uno está dentro No haga ruido, no haga ruido ¿Voy yo los crafteo? La barca está aquí, mírala Ah, vale, vale ¿Y el que he matado? Pues en el agua, seguramente Míralo, lo veo, lo luteo Y voy a casa, ¿vale? Vale Eran dos Y esto tiene co de simple, brother Y los suelos son de... ¿De HQ? 800 de madera llevaba este ¿Solo? Sí, pero me da igual, bro Esos tienen copos Míralo, lo veo Lo veo 330 Encima del iceberg Naked, ¿no? Toma Dice que no tiene nada El pobre que hacemos Nos llevamos la barca a la Petro Y seguimos Anoche no me hicisteis caso con la cueva Toma cueva hoy Show me the base El Volca lo puede poner esta vez si quieres Abierto, abierto, abierto Abierto la base, espérate ¿Abierto? Sí, no entre No entre Ha levantado las manos ¿Tiene algo? Ok, ok, ok No tiene nada, ¿no? Ah, no tiene nada Le he robado Tiene muy poca cosa Ok No vale la pena Radearlo Ok, ok ¿Qué le has quitado? Ok, dos problemas 43 43 ¿Has visto cómo se recupera Lo que se pierde? Uf Eso Eso es easy, ¿eh? Baqueamos los 43 Tenía cuatro muelles Nada más, brother Ahí sí Sí, voy a baquear esto Vale Ir juntos Me quedo yo aquí, ¿vale? ¿Tiene un muro, Tore? ¿La llevamos al lado de base, brother? ¿Tengo? ¿Quieres? Bueno, da igual Voy a llevarme la barca En la de base, va Tengo ahí un tío picando Tengo un tío picando aquí Tengo aquí un tío picando aquí ¡Uh! ¡Esto se llama farmear! Inventario, ¿vale, chavales de farmeo? Es que ese chaval, ese chaval... Está haciendo lo que tendríamos que hacer nosotros, brother. Así te sientes tú mejor, brother. Vamos. Esta dobe estaría bien raidearla. Tiene panel solar, o sea, tiene onitos eléctricos quemando. Lo de dejar la barca al lado de base era por ahí, por M26, ¿tú sabes, no? Por el acantilado, no que la metas por el río. Es que me lo tomo todo muy a pecho, loco. No veo a nadie, ¿eh? Hay gente. Pachuru. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uh! Veo uno arriba del todo, uno arriba del todo ya, ¿eh? Arriba del todo de la H. Me voy buceando. Te doy la barca, hasta luego. Pero será cabrón, ¿eh? Pollo, tú al pachuru. Son tres. Son muchos. ¿Vamos? ¿Ha entrado? No, entra tú, que tengo las tarjetas. Espérate, ¿hay alguien? No sé, una mierda, bro. Me van a volar. Me ha matado al lado del pachuru, loco. Me van a volar, bro. Dale, dale, dale. Son como cuatro o cinco, ¿eh? Te digo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, sí, me mata. Estoy guando. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? Con una pam. Lootea la tarjeta. Lootea las tarjetas. No, yo he muerto, yo he muerto. He muerto todo. ¡Chicos! ¿A quién no le gusta abrir cajas? Rusty Loot acaba de lanzar el mayor evento de Halloween con un bote de 50.000 dólares. Cada vez que juegues la página en octubre, recibirás boletos que te introducirán en el bote automáticamente. También obtendrás calabaza con la que podrás abrir enormes premios. Han renovado por completo las batallas de caja con loot spin y han implementado diferentes tipos de batallas. Sin duda, tienen el mejor upgrade de Rush y además de su coin flip, solo tiene el 5% de peer-to-peer y si juegas contra el bot, nunca te pondrás malas skins. Sube de rango para desbloquear increíbles cajas diarias y llaves que se pueden utilizar para recompensas aún mayores. Y para los verdaderos grinders, hay incluso un bajón a semanal de 2.000 dólares en juego. Recuerda usar mi código Volcano y recibe dos monedas y tres cajas gratis pinchando en el link de la descripción. Brother, yo iría ahí con un p***o mini conaka y me los vuelo a todos, ¿eh? Son 4 o 5 y están campeando a full, ¿no? Vamos a reciclar para poder hacer la tienda, compramos un mini... Venga, vamos a pegar una reciclada. Yo me compraría un submarino y le reventaba el pachuru solo por darles por el culo. Yo pensaba que cuando te había disparado... Es que este era el juego tan mal hecho que cuando el tío te ha pegado con la pump parecía una EO, cabro. Tengo ya ahí un chaval... Uno en metro, uno en metro, un jacio en metro, ¿eh? Viene... Es full blanco, ¿no? ¿O es un lobo? Un jacio, un jacio azul. No, no, no. Detrás de la torre del metro. No, no, no. Hay un lobo. ¿Alguien va al lobo blanco? Son dos jacis en metro. Yo soy lobo en sudadera en el random. ¿Dónde? Aquí, aquí lo he visto yo bajando. Tiene que estar por la parada del autobús. Me voy a tocar, me voy a tocar. Diez de vida. Diez de vida. Diez de vida. Levántalo. Me tiro para abajo. Cuento el jacis que pusea. Me voy a tocar el otro. Arriba. Estoy levantando a torre. Estoy levantando a torre. ¿Esta recicladora lo he matado? No. El que pusea está muerto. Está muerto el que pusea. Nadie de vida. He fallado todo, bro. Hay un lobo por aquí, ¿eh? Más manos, más manos. Ese es el lobo. Ese es el lobo que yo decía. Más manos, izquierda. ¿Estás bien, torre? Sí. Está ahí en el muro. Ese estaba, ¿vale? Muerto, muerto el lobo. Bueno, bueno, aguanta. Vale, viene otro por arriba de las piedras del túnel Volca. Es mío, ¿vale? Vale. Lo veo. Doble, muerto. Aquí otro, aquí otro. Muerto, doble. Triple. Buena. Otro muerto. Full farmeo, ¿eh? Mochila, ¿dónde está la mochila? En el escondite. Escucho otro más, ¿eh? Vale. De hecho, este es el que yo vi bucheado. Uf, qué puto loco. En pi. Espera, te voy a meter cosas yo en la mochila también. Mete en la mochila. Yo tengo hueco sobre ahora. ¿Hay hueco? Sí, no lo llevamos todos. Creo que sí. A ver, saca los compos que hay que tener en la mochila. Yo he luteado bastante, ¿eh? Pues a lo mejor eso eran todos. Yo he luteado dos. ¿Esto es reciclado? Sí. Con el AK los vuelas, loco. Sí, sí. Bro, tú me das a mí el AK y yo soy el Tony Kroos del equipo. Reparto el juego. Vale, tenemos por detrás un compuesto. No hay tres pollos que te mueres de rato. Aquí no me da radiación todavía. Toma, picho. Arma, vete a la mochila, ¿vale? Toma dos jeringues. Tengo yo arma aquí. ¿Estás bien? Sí, sí. Va para abajo. Tengo uno por abajo ya, ¿eh? Por abajo. Aquí abajo mía. En 190. Toma. Veme, veeme. Toma. Toma. Son tres pushando ya, ¿eh? Son tres. ¿Me abro? Por abajo. No tengo un muro, ¿eh? Pollo, ¿tienes muro para mí, Pollo? He muerto. No, 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 no. ¿El ball? L96, ¿eh? Me ha dado un G-Alt, ¿eh? Me estoy curando, ¿eh? He matado uno. No muera, no muera, ¿eh? No muera. No, no muero, no muero. No muero. ¿Dónde estaba el otro? ¿El que te ha disparado? Aquí enfrente, pero... ¡Fule, fule, fule, fule en 30, fule en 30! Me han matado, bro. No tengo muros, tío. Estoy muy jodido. Yo tampoco tengo muros. ¿Me puedes levantar abajo? No, no, estoy full dead. Me han hecho sangre. ¿Estás todo guardado en la mochila? Sí, pero yo tenía bastante. Estas sitúas en la mochila, pero teníamos más encima. Claro. Necesito salir con 20 muros, tío. Yo he matado al que puseaba, pero me ha cogido... Me pega a Geath con la Python nueva. Vale, vale, vale. Tiene sentido. Me ha matado un cheto. ¿Quién era? El... Arlinda. Es cheto. La cuenta es de... Antes de ayer. Le repite el extremo de deslauta. A mí es que... Me estaban dando con los semi unos palizones, bro. Yo lo he reportado. Entonces se van a llevar hasta la mochila. Sí. Están las acá aquí, ¿eh? Baja, baja el lobo, ¿eh? Es un full. Yo quiero... Si es viable, pilla la mochila, oye. Vale. Y la toque en la mochila, ¿eh? No, no, no. Dame, dame, dame al lobo. Escóndete, escóndete, brother. Ha aterrizado, ¿eh? Sí, sí, escóndete, escóndete. Cuando te puse lo mato. ¿Ha salido, ha salido? Escóndete. Cuando te puse lo mato. Me ha volado, me ha volado, me ha volado, me ha volado de una. Sí, sí. Qué raro, tío. Sí, en los burses no se ve nada ahora. ¿Eh? Me han pillado. Sí, hay un cheating. ¿Are you cheating? Sí, sí. Hay una actualización de Rubén. Me ha cargado ahí algo. Me matan, me matan. Desde los de la cueva, brother. Estoy entrando, pollo. Ya tengo al scrab. Ya tengo al scrab. Ahora no tenemos a un de las cufres para que nos manden para ti, ¿no? Muerto, muerto el del vol, ¿eh? Le looteo. Lootealo, lootealo. Está ahí arriba. Me ha matado, me ha matado la torreta. ¿Otro topón? Pues yo tengo un guarromí de madera. ¡El tore, loco! ¡El tore! Me voy a subir aquí arriba, ¿vale? Vale. Hay dos tíos, Volca. En la costa. Saltando, yo no sé qué cojones hacen. Ah, vale, lo veo, lo veo. Están farmeando, ¿eh? Voy a maquer la madera. Lo ha matado, uno ha matado al otro, creo, ¿eh? Va a full lobillo, pero no sé si llevará a acá, ¿eh? ¿Quieres darle más traca? Hombre, que sí quiero. Hay bórbora, pollo. Debe de haber, debe de haber. Me lo voy a encontrar ya, ¿eh? Me lo encuentro ya aquí de cara, ¿eh? Tiene bol, tiene bol, ¿eh? I am pushing. Me van a salir de la cueva, chavales. I am pushing. Uy, qué pesado eres, bro. Prefiero que me pegue fea y me muera. Me he muerto. Qué polla es, tío. He muerto, ¿eh? Ahí está en mi cuerpo. Ahí lo tiene, delante. Lo veo. Vale. Le da una nada más. Me ha volado, me ha volado, me ha volado, me ha volado, me ha volado. Me ha volado. Y el bol que me ha disparado en la torreta, imposible. Sí, sí. La torreta es de allí. No, es un tío, es un tío. Es un tío, ese es el. Es un tío. Es un tío. ¿Le dan, no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Mira de lado, me lo está hinchando. He fallado. Tengo el saco literalmente ahí metido, ¿sabes? Ese saco es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Hostia, qué pila de azufra hay aquí, ¿eh? Vamos a poner el compound. Habrá que ir a por las tarjetas, ¿no? Eso ahí. Tenemos dos azules, teníamos, bueno. Yo llevo uno. Vale. Pues me equipo y vamos, ¿vale? El mini. Cógelo, pollo, coge el mini. Pollo, coge el mini. Bulldeate ahí, a loco. Que no lo tiren, que no lo tiren. Puto asco, Dante. Le he dado dos, ¿eh? No, no he podido... Bulldeate algo, bulldeate algo para que no lo rompa. No tengo madera, no tengo madera. Pues cógela. La tiene abajo, en la caja de depósito. No le han dado, ¿eh? Vale. Lo ha matado, ¿eh? Con un ball. Ah, esto lo voy a rodear yo hoy, ¿eh? Hombre. Hazte algo ahí, una construcción de madera. O un garaje. Voy a hacerme más, ¿vale? Y nos vamos. No pierdo el azul, Tore. Me han tirado un peco. Ahí está, no hacen nada. Corra hacia mí, bro. Cúrate y corre. Ya no tengo más muros, me van a matar. Cúrate y corre hacia mí. Vale. ¿Vamos? Qué pereza, Dante. Bueno, nosotros hemos sido más hijos de puta. Lo encerramos anoche. Pero... Te han pegado... Se han pegado... Se han pegado toda la noche picando, ¿eh? Es normal que estén resentidas. Yo también estaría muy enfadado, ¿eh? Claro. Bro, me he puesto una confit de gráfico increíble. ¿Cuál? De uno que veo yo en YouTube ahora, que es muy bueno. Yo estoy viendo ahora uno que está viendo bastante ahora. ¿Nikidu? No. Es muy... Es muy bueno. Está abierto, ¿eh? Está hecho. Je. Juan Dandinho, bro. Vamos a la... A la bola. Está lejísimo y no tenemos muros, ¿eh? Es chilling. Pasamos por casa, si quieres, pillamos unos muros. Vale. Hay un tío arriba de la base de 330. ¿Otra vez? Y otro por arriba, un Arctic. ¿Por qué no le ganamos techo y lo mandamos a la mierda? Son tres en 280 y otro. Cuatro, son cuatro, ¿eh? Nos van a disparar ya. Pues yo me estoy yendo, ¿eh? Vente, ven. Toma esto. Dame una jeringa más. Sí, me voy a quedar aquí. Dame una jeringa más. ¿Lo tienes ya ahí, Nicky? Lo sé. Muerto. Bueno. Muerto, muerto. Tengo otro ya aquí. Lleva dos. La base. No tiene un PS. No tiene muros, ¿no? No. Muerto es el de la antena también. Vale. El de la casa me queda, ¿eh? Voy para aquí. Tú dale al de la casa y yo intento lootear, ¿vale? Vale. Yo loote. Lleva mochile. Acabamos a farmear a los gilipollas. Un tieso ahí ya. Lleva una. Ha cogido el arma el tieso, ¿vale? Vale. Tengo la derecha en la pata. Tengo la derecha yo, tengo la derecha yo. ¿Qué pata? En la de atrás, en la de atrás. Ah, esa. Lleva otra. Muerto, muerto, muerto. Te cubro de la casa. Te mando. ¿Has looteado al otro? Sí. Sale en la ventana. No ha estado muchas palas. Sale en la ventana otra vez. La otra. Madre mía, yo les pegamos un raideo, loco. ¿Tenía algo ese de ahí? Tomi, ni poco más. Tengo que coger los pantalones buenos. No son buenos, ¿no? Sí, sí, son buenos. Y las faldas de madera me las llevo y el poncho. Toma. Me matan aquí. Muerto. Buenas. Están raideando a los de... A los del hielo. Ya. 11-4, a los que no hemos querido raidear. Me da otro, me da otro. Mírame. Me mata, ¿eh? Si me da, me mata. Cada una. Salgo en casa. Te lo estoy entreteniendo. Te lo estoy entreteniendo. Salgo en casa. Lleva una. Tú para atrás. ¿Me puedes lootear? Tienes dos arriba. Tienes... Vale. Tengo muerto. Vale. Te tengo, ¿eh? Tu ropa me dio... El casco loco y lo tengo pillado. Ok. Bueno, Brody. Vamos a hacer counter a esos, ¿no? ¿Qué se creen? Se van a poner raideas por la cara al lado nuestra. ¿Me puedes hacer muros? No hay madera. ¿Os va uno por detrás? Muerto. Muerto aquí atrás, que acaba de salir el saco. Ya no están esperando aquí, que lo sepáis. ¿Qué va a ser la que han raideado? ¿La de ahí abajo? Sonaba para acá, ¿eh? Acaba de sonar un petardazo. Esa va a ser la que han... Ahí... Pollo, nadie tiene boom boom. Hay un Arctic ahí muerto, ¿no? O un saco. Nadie tiene boom boom. ¿Cómo boom boom? Si los controlo, le petamos pa' churro, ¿eh? Pollo, vienen... ¿Están saliendo de su base? Sí, sí, sí. Estoy aquí en su base. Les voy a cortar todo el rollo. Vale. ¿Por dónde salen? Por aquí tienen una puerta, brother. Sí, ahí hay una puerta. Abajo tuya. Abajo tuya. Salen dos. ¿Saben que estás ahí? ¿Saben que estás ahí? ¿Qué cojones, brother? Estás escuchando saltado, ¿eh? Estás de un puto loco. Claro, pero ellos sabían que tú estabas ahí arriba. Vienen tres, ¿vale, Tore? Voy a esperar a que pasen. Tienen ball y cosas. Muerto acá. Buena. No vienen desde su casa, ¿eh, Tore? Soy yo aquí controlando, ¿vale? Que no te vengan por arriba. Ven, ven, ven. Tú eres el Arctic. Tú eres el Arctic. Tú eres el Arctic del barco. Bro. Sí, sí, sí. ¿Qué? Hermano, los tengo encerrados. ¿Qué es la puerta? HQ. Puedo crafte a 12-4 si me los campeáis. Voy para allá, pero me voy a mojar, ¿eh? ¿Quieres cura o algo? Tengo un no-preno. A ver. Te tiro un no-preno. Toma, cura. ¿Quieres comer, bro? ¿Quieres un buzo por si te tienes que ir? Tiene una Tommy... ¿Para cubrir esto bien? Sí, toma. Y bala. Voy a casa 3-12-4, ¿vale, Volca? Vale, pero... ¿Por qué no usáis el mini? Tengo AK nueva, fresquísima. Vale. Voy a tres pepos también, ¿eh? Para la casa reideada. Han puesto puertas single. Vale. Los tengo aquí, ¿eh? Los tengo aquí. ¿Me están mirando? ¿Tienen Tommy's? Yo he farmado todo el día solo y estoy reidiado por algún gran clan, hombre. Mételo una muchacha. Voy a poner un hazmat muy rápido, así que no me muero. Ok, hombre. ¿Qué dices? Que le he reideado y que es solo. ¡Viene un mini! Ah, es pollo, ¿no? Vale. Muerto, muerto, muerto. Tenemos los sacos, ¿eh? Llévatelo, llévatelo. Llévatelo ya. Vete, vete, vete. Déjame la acá, déjame la acá, déjame la acá a mí. Y balas. Que no respawnen. Hay muchas cajas, ¿eh? Sí, esos son dos molos, ¿eh? El tier, así como está. Es verdad, ¿eh? ¿Tienes muchas balas? No. Bueno, no. A ver. ¿Qué, Tommy? Tore, tráete tres molos. Te rompo esto a balas. Tráete los molos, los salses, lo que tengas por ahí. ¿Qué es esto, tío? ¿Y eso? Pollo. Nos han matado, bro. Nos han matado. Arriba lo tienes. Mátalo, brother, que le robo el bol. Ahí. Muerto. ¿Lo has looteado? Sí. Buenísima, buenísima. Corre, ven. Estaba ya esperando el arriba, brother. Vete con la piedra, que estos van a querer romper el mini con pepboard ya. No, lo rompió el patrol cuando me rompieron el mini. El helicóptero de combate cuando rompieron el mini, brother. Estaba ahí con un HMLG, te curo. Venga, gáctame, tonto. Gáctame. ¿La has cogido un lanza pepo? Pepos de alta, ¿tenía? Un lanza pepo, tres pepos de alta. Querían romper el mini, ¿eh? Un atomi. Voy a hacer una linterna. Vente. ¿Tienes fusiles? No. Ahí se lo tiene. Ahí lo tiene. Voy a hacer un bucito, una tablita y para Petro. ¿Hay gente, brother? No escucho a nadie, tío. ¿Arriba? Sí. Abre azul, ¿vale? Abro roja y activo. A de pendiente, brother. Tenemos un tío arriba, ¿eh? Ya he subido. Me curo, me curo, me curo. ¿Listo? Abajo, abajo hay uno, abajo hay uno. Bueno. Brother, escúchame. Súbete, súbete a H, ¿vale? ¿Lutea esto o súbete a H? Y cúbreme la otra escalera, ¿vale? Vamos. Me voy a mover, bro. Voy a ir looteando, ¿vale? Viene una barca, viene una barca, pobre. Lleva headset y doble hit, ¿eh? Ya, ya, ya. Cubre, cubre. Que no se aprovechen para subirse. Estás de pendiente a las puertas, si escuchas algo, ¿vale? Yo voy a estar por aquí moviéndome. ¿Viene una barca? Muerto. Lo voy a lootear, ¿vale? Vale. ¿Era el mismo de antes? Sí. Has tirado toda el agua, ¿verdad? Sí. Traía a Semi. Le he pillado al Semi cayendo, ¿sabes? Al agua. O lo de las nuevas físicas dentro del agua. Sí. Son las pollas, ¿eh? Sí. Viene otra barca, ¿eh? Tres, tío. Tres, tío, al agua. Tres, tío, al agua. Bajamos. Tienen buzos, ¿eh? Tienen buzos los tres. Me meto en el E2, ¿vale? Vale. Mira el dusto. Controla tú el dusto. Controlo yo la subida, ¿vale? Voy. Las escaleras de manos interiores son tuyas. Las de fuera mías. Lo veo, veo a uno. Se va a tirar agua a uno. Han subido, ¿eh? ¿Qué tienes? Yo una, Toby. Digo de info. Me han matado, me han matado. Son dos más, ¿eh? Arriba. Han entrado. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Con la una, Pam. Creo que al otro te lo he matado también, ¿eh? Te miro. Vale, lo tengo ahí. Nada, tienes a una, cinco de vida y otra de 20. ¿No ha muerto ninguno? Te faltan dos. Uno full dead. Muerto uno. Tengo dos más, ¿eh? Harto otro. Muerto otro, todos muertos, pollo Sí, sí, ya te digo Brother, pues me ha faltado una bala cada uno, tío Darin son nuestros vecinos, eh Venían con roja también estos, eh Necesito que vengan ya Ah, hay una mochila aquí, que bueno La roja sería la mía, brother Ah, pues sí ¿No tienen bala o qué, tío? Están yendo otra vez, eh Vale, ¿con qué? Lo veo jazzy, se acaba de meter al agua Vale Ahora me pongo el full, chavales ¡Me cago en la vida! ¡Ah! Que vengan, que vengan otra vez Que vengan otra vez, pollo ¡Till my brody!